San José, Patrono de la Iglesia Esposo de la Bienaventurada Virgen María Bueno, esta obra está escrita hacia la década del 90 Tiene concedido el imprimatur en la sede arzobispal de La Plata el 19 de julio de 1993 Por el entonces arzobispo de La Plata, Carlos Galán Por mandato del señor arzobispo, Monseñor Selmi Canciller, arzobispo de La Plata Ha sido tal vez el sensor, eso lo desconozco sinceramente Figuran estas dos autoridades, la del arzobispo, Carlos Galán y la de Monseñor Selmi En una de las primeras páginas del libro El libro se termina de editar en el año 1994 Justo para la festividad de San José el 19 de marzo La solemnidad de San José, Esposo de la Bienaventurada Virgen María En las prensas de la UCALP, calle 15 de la ciudad de La Plata Bueno, el libro presenta en su tapa una obra del arquitecto y amigo del padre Ruta Alejandro Deniz Cuyo nombre es Imagen de San José Donde podemos apreciar, parece ser una litografía de San José Visto en perfil sobre el lado derecho de la obra Con el niño Jesús inmediatamente al lado de él, a su derecha Bueno, situar la obra, el presente volumen en la obra de Monseñor Ruta No va a ser algo sencillo, pero sí va a ser necesario Así que intentaremos en unos breves minutos situarla Los libros del padre Ruta presentaban en la solapa de la contratapa generalmente Todo el plan en tres tomos de la obra del escritor Y resaltado en negrita el volumen que el lector tenía en sus manos Al apreciar esta solapa en la contratapa del libro Bueno, la obra San José, Esposo de la Bienaventurada Virgen María Que pretendemos analizar a modo de introducción en la entrega A lo largo de este año 2021 en algunos videos Por supuesto que para invitar al lector a consultarla No se podría agotar nunca de este modo No se podría hacer ni un audiolibro ni una explicación exhaustiva de la obra Simplemente vamos a dar algunas pinceladas De los puntos que consideremos nodales del escrito Bueno, la obra San José, Esposo de la Bienaventurada Virgen María Está en el tomo 3 de la obra del padre Ruta Esta obra tiene tres tomos La primera está dedicada, el tomo 1 mejor dicho Tiene dos volúmenes en donde el padre estudia la Trinidad En su aspecto de teología positiva Es decir, hace un estudio sistemático de el dato revelado En la obra La Trinidad, Revelación y Conocimiento del Misterio Y el Logos Joaneo El tomo 2 es un estudio de la vida trinitaria Pero desde un punto de vista especulativo Es decir, ya es estricta teología discursiva En donde comparando elementos del dato revelado Se deducen y se concluyen Hipótesis o tesis Con la alianza entre la fe y la razón Las dos obras son la vida trinitaria, teología del misterio Y los nombres de las tres divinas personas El tomo 3 es lo más extenso Y confieso que inabarcable de un solo vistazo mental Porque es tan fructífera, tan amplia la obra El resto de los escritos del padre Ruta Van a estar en este tomo 3 Aquí en la solapa figuran ocho volúmenes Pero son muchos más Porque él en el volumen 4 Jesucristo Hace una ampliación en unos ocho tomos Es decir, en ese volumen 4 La epifanía del agape Jesucristo Él va a escribir ocho volúmenes Para después recién seguir Con el agape hasta el fin Pero bueno, lo explicamos rápidamente Para situar un poco la obra San José Siempre en el tomo 3 El volumen 1 está separado en tres obras Las tres plantean a Dios como amor Como agape El primero toma la revelación bíblica El tomo B Siempre volumen 1 El agape divino en los padres Y el tomo C Toma a Dios como amor En la edad media En la edad moderna Y en la edad contemporánea Ya el volumen 2 Va a tomar lo que el padre llama El primer gesto del agape Que es la creación Y la elevación de esa creación Al orden sobrenatural Más adelante la obra va a seguir Con el pecado Con los caminos en el Antiguo Testamento Con la manifestación del agape En Jesucristo Y ahí es donde hay una desviación Porque habría que hacer una ampliación Dentro de ese tema De ese volumen 4A El padre hace seis tomos De Jesucristo En la parte positiva Y otros seis tomos Del misterio Del verbo encarnado En Casualmente los seis tomos Del verbo encarnado Así se llama la obra Que sería la parte especulativa Luego prosigue Con el volumen 4B El agape hasta el fin La pascua de Jesucristo Para seguir en el volumen 5 Con el misterio de la iglesia Aquí se empieza a aparecer El género próximo Diríamos De nuestra obra en cuestión Sobre San José Porque después de desarrollar El misterio de la iglesia Va a tomar específicamente El misterio de María Como misterio sacramental En la obra que se llama Virgo Fidelis Que son dos volúmenes El misterio sacramental de María Eso es del año 1992 Después de que el Padre Desarrolla El misterio sacramental de María Aparecería la obra Que tenemos en nuestras manos O en pantalla San José Esposo de la bienaventurada Virgen María Ya en la parte positiva De esta obra San José Llamada El dato bíblico Encontramos Numerosas Y entrañables referencias A su obra Virgo Fidelis Sobre todo En lo que tiene que ver Con la realidad Esponsal Entre La madre Y el padre Legal De Jesús Que es San José Bueno A continuación Vamos a encontrar En la obra Una Una pintura Que la vamos a analizar La vamos a presentar en pantalla Y la vamos a analizar Brevemente Como lo hace El padre Ruta En la obra San José A partir de Una descripción De El escritor Daphne Leiton Daphne Leiton Daphne Leiton Daphne Leiton Daphne Leiton